La Dirección Digital de Asuntos Disciplinarios cuenta con un portafolio de servicios, el cual está constituido principalmente por tres ejes. El primero de ellos tiene que ver con la orientación a los servidores públicos del Distrito Capital. En dicho servicio, la Dirección pretende sensibilizar al servidor público para que en su día a día tenga los elementos suficientes para que pueda evitar caer o estar en curso en una conducta que derive en una responsabilidad disciplinaria. De otra parte, tenemos como Dirección Digital a cargo la capacitación tanto de los operadores disciplinarios como de los sustanciadores. Dichas capacitaciones están dirigidas a fortalecer las competencias de aquellos profesionales que tienen a cargo en el Distrito Capital desplegar la acción disciplinaria. Y finalmente, tenemos a cargo la asesoría a la alta dirección en lo que tiene que ver con la expedición de directrices que conforman la política pública en materia disciplinaria. En dicha acción o en dicho servicio, pretendemos de dotar de fortalezas o de elementos para que el operador disciplinario, así mismo como el sustanciador, tengan fuentes de derecho que puedan mejorar la aplicación en cada caso concreto en lo que tiene que ver con el despliegue de la acción disciplinaria. Gracias. 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 Gracias.